¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, venga, 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 venga ¡Gózala! ¡Sí! ¡Venga que le baile! ¡Ese leo y sabor! ¡Felicito guacate que mueren! ¡Salud! ¡Puros guacate suena! ¡Arriba! 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 ¡Lleva los pinochos! Somos Estelares de la Banda Solo buena música ¡Felicito! ¡Supale! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Paraquete del muerto! ¡Supale! 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 ¡Ah, ya le agarraste el pato! ¡No, ya le agarraste el pato! ¡Sí! ¡Arriba los pinochos esta noche! ¡Baila! ¡Supale! ¡Supale! ¡Soltando, soltando, 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 soltando! ¡Ándale!